¿Por qué no? No porque seas tú a quien amo más Voy a soportar una mentira más ¿Por qué no? No porque seas tú a quien quiero más Te voy a matar, no puedo a ti llamar Porque ya me cansé de estar esperando Nunca te quedes a mi lado Porque ya me cansé de estar interrogando Que me sigas amando Tú sabes que te quiero Y por eso te aprovechas ¿Crees que te voy a aguantar tus mentiras? Tus caprichos, tus falsedades ¿Y sabes qué? Si te las voy a aguantar chiquitita Porque ya me cansé de estar esperando Que te quedes a mi lado Porque ya me cansé de estar interrogando Que me sigas amando ¿Por qué no?